¡Luyas, una sola! ¡Villad, división! ¡Villagre! 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 ¡ ¡Felicidades! 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 ¡Enrique y rechtora! Enrique y Coca-Cola Comisiones y Coca-Cola Enrique y Coca-Cola Millánete ya, millánete ya Millánete ya, millánete ya No queremos, no queremos, no queremos más ¿Cuánto es el puesto de trabajar? No te mentir ¿El puesto de trabajar? No te mentir ¿El puesto de trabajar? No te mentir ¿El puesto de trabajar? No te mentir A contarle a Jesús, nosotros no queremos su dinero Queremos nuestro puesto de trabajo Tú, que te has dinero de bolsillos a costa nuestra Y a costa de pan rico Eres un corrupto División, 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 división División, 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 división No te mentir El puesto de trabajo no se vende, el puesto de trabajo no se vende, la misión de los trabajadores sin rendición no hay negociación. Sin rendición no hay negociación. Venos, 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 que no queremos su dinero, no queremos trabajar. Venos, 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 que no queremos su dinero, no queremos trabajar. Venos, 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 venos. Voy a contar brevemente de lo que ha pasado ahí arriba. Bien, para resumir, porque tampoco es cuestión de alargarse en lo que ha sido todo lo que ha ido pasando. En definitiva, los miembros del Consejo Confederal, que son todos compañeros y compañeras de todo el territorio español y de todas las federaciones, lo que se ha dicho es que han entendido el conflicto de la lucha de Coca-Cola que trasvasa de lo que es la federación como tal y que lo hacen suyo en cuanto al territorio y socialmente. Con lo cual, lo que le han marcado ya son las pautas que tienen que continuar para dar salida a este conflicto. Primero, y ante todo, ejecución de sentencia. Primero, que esté la sentencia ejecutada, si hay posibilidades de negociar, como siempre hemos dicho, negociadores hasta el final. Pero primero, todos a su puesto de trabajo. Pues ya compañeros, yo creo que el trabajo que había que realizar hoy ya está hecho. Y ahora, pues a seguir con la misma lucha, porque hasta que no nos metan en los puestos de trabajo no terminaremos. Pero lo que es esta fase, yo creo que el resultado es el que esperábamos todos, después de todo el tiempo que llevábamos buscando una intervención y una tutela de lo que son los órganos de esta confederación. Un aplauso también a ellos, que se han currado apoyado desde el minuto uno, con todas las consecuencias que ellos han traído, eh. Que también han sufrido mucho. Un aplauso. Y compañeros, yo creo que para acabar, como hasta el momento, desde el minuto hemos hecho, y vamos a seguir... Ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás... Ni un paso atrás... ¡ Mark! ¡Y un paso atrás! ¡Mark! ¡Y un paso atrás atrás! Gracias.